Queridos amigos, hola a todos, un saludo cordial. En este video tutorial vamos a ver como resolver el código de error de Windows 0x80073712. El primer paso es descargar la herramienta de creación de medios. La herramienta se descarga de la página de Microsoft, la dirección la escribo a continuación. El siguiente paso es descargar Windows 10 con la herramienta de creación de medios. Usamos el botón derecho del mouse y seleccionamos ejecutar como administrador. ¡Suscríbete al canal! Aceptamos los términos de la licencia. Seleccionamos la opción de crear medios de instalación y pulsamos Siguiente. Seleccionamos Idioma, Arquitectura, Edición y pulsamos Siguiente. Seleccionamos Archivo ISO y pulsamos Siguiente. Seleccionamos Archivo ISO y pulsamos Siguiente. Seleccionamos y esperamos a que se descargue la imagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí es donde yo guardé mi imagen. Pulsamos Finalizar. Ahora vamos a ejecutar la imagen para resolver el problema. Pulsamos Abrir COM y después seleccionamos Explorador de Windows. En la siguiente ventana pulsamos botón derecho del ratón en Instalar y seleccionamos Ejecutar como Administrador. Ahora seleccionamos Siguiente. Si el programa nos da la opción de buscar Actualizaciones, siempre será recomendado hacerlo. En mi caso, no me lo pidió y lo hizo automáticamente. Esperamos un momento. El programa de Windows 10 está reiniciando. Aceptamos los términos de la licencia. Esperamos a que termine de actualizar. Una vez que todo está listo, seleccionamos el vínculo. Cambiar lo que se debe conservar, para asegurarnos que esté seleccionada la opción que no borrará absolutamente nada de Windows 10. La opción que debe ser seleccionada es, conservar los archivos personales y las aplicaciones. Posteriormente pulsamos Siguiente. ¡Gracias! 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 Una vez que está listo Windows, seleccionamos Instalar, y una vez que termine será necesario reiniciar la computadora, y eso es todo, el error quedará reparado. Por ahora eso es todo, espero que el video te sea de utilidad. No olvides suscribirte, compartir el video, regalarme un me gusta, dejar tu comentario y activar la campanita, para recibir una notificación cada vez que haya un video nuevo. Hasta luego y gracias. Adiós. 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 Adiós.